Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endovariotech.com y en este episodio les hablaré de la relación tan estrecha entre el hígado graso y realizarte una cirugía para la pérdida de peso. Tal vez ya estés enterado o ya sabes que se requiere de cierta preparación para poderte operar de una cirugía de obesidad. Y en esta preparación va esa dieta preoperatoria. La razón de dicha dieta antes de la cirugía es muy sencilla y lo explicaré en breve, pero antes quiero que entiendas una cosa. La razón no es que nosotros, los doctores, queremos que pases un mal momento con una dieta o porque somos muy malos o simplemente queremos que hagas una dieta antes de operarte. No, todo esto tiene una razón de ser y esto no es la excepción. Recuerda que no eres ni el primer paciente ni el último paciente que se va a operar en cirugía de obesidad y todo lo que te indicamos, todas las instrucciones tienen una razón de ser y la finalidad es tu seguridad y que tengas excelentes resultados. La enfermedad de hígado graso no alcohólico, porque también hay hígado graso por alcoholismo, pero el hígado graso no alcohólico es tan frecuente, uno de cada tres adultos lo padece y en ese porcentaje aumenta en la población que tiene sobrepeso. Les muestro en este diagrama cómo es el hígado sano y cómo cambia de color y de tamaño conforme se va infiltrando de tejido graso. Este hígado graso se puede continuar en evolución y formar una especie de tejido de cicatriz llamado fibrosis o continuar evolucionando hasta tener un hígado cirrótico. Inclusive hay un porcentaje de pacientes que tienen un hígado con cirrosis que pueden evolucionar y formar un cáncer en el hígado. Muy bien, ahora les explicaré la importancia de la dieta preparatoria. El hígado está en relación directa con otros órganos dentro de la cavidad abdominal, incluyendo obviamente el estómago, que es lo que nos interesa. El estómago, como lo pueden apreciar en este diagrama, aún más el lóbulo izquierdo del hígado, que es el que está encima de la parte superior del estómago. Recuerda que en este diagrama estamos viendo la anatomía normal. En el paciente obeso esto cambia y es muy probable que tenga un hígado graso, lo que quiere decir que el hígado del paciente obeso tiene un mayor tamaño que el hígado de un paciente sin sobrepeso. Nosotros como doctores obviamente sabemos esto y nosotros que nos dedicamos a la cirugía obesidad es algo que vemos todos los días. Por lo tanto, yo como cirujano de obesidad, si yo quisiera operarte el día de hoy un paciente que sin hacer dieta preparatoria, digo vamos a operarte hoy, me voy a encontrar con un hígado enorme de difícil manejo, con una cavidad abdominal muy cerrada, con poco espacio para poder trabajar o inclusive el espacio tan reducido que no pueda realizar la cirugía planeada. Esta es la razón de la dieta preparatoria. La dieta antes de la cirugía está diseñada para disminuir el tamaño del hígado y hacer la cirugía posible. Ahora ya entiendes la importancia de esa dieta. La finalidad es poder realizar tu cirugía. Una vez que ya se realiza tu cirugía tendrás una herramienta muy poderosa para poder ayudarte a bajar el resto de tu exceso de peso. Entonces el mensaje es sigue las instrucciones de tu doctor para poder operarte y realizar tu cirugía de una manera segura y con éxito para poder cambiar tu vida. Créeme que vale la pena. Espero que esto sea de utilidad. Yo soy el doctor Guillermo Malvarez de Endovariate.com y nos vemos en línea.